Decía que la primera cuestión sobre la que quería dar cuenta es una cuestión que ha ido hoy fuera del orden del día y es la aprobar la suspensión temporal de una de las disposiciones del convenio con el Ministerio de Defensa para la compraventa de los cuarteles de Loyola y es una suspensión temporal que hacemos de mutuo acuerdo con el propio Ministerio de Defensa. Y obedece fundamentalmente a un factor que es el que el 18 de agosto teníamos establecida la fecha límite para la formalización de las escrituras de compraventa y no es previsible que antes del 18 de agosto la resolución de costas esté emitida. Nosotros contemplamos que pueda ser en el mes de septiembre y es esa la razón fundamental por la que de mutuo acuerdo hemos decidido suspender el plazo del 18 de agosto porque veíamos claramente que esa cuestión no se iba a despejar para esa fecha. Luego hay un elemento añadido más que es la existencia de un recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica de la que todavía nos tiene que dar traslado la Audiencia Nacional, que es ante la cual se ha presentado y también prevemos que en ese plazo podamos tener conocimiento del contenido de esta demanda. Esta segunda eventualidad, por decirlo de alguna manera, es distinta de la primera. La primera es fundamental en el sentido de que el establecimiento de una línea de deslinde de 100 metros pues sería un perjuicio notable sobre los cálculos realizados en el convenio que se firmó con el Ministerio de Defensa. Habría una gran diferencia entre tener una línea de deslinde de 100 metros o 20, es evidente. En el segundo caso de esta demanda, que habrá que ver qué posibilidades de prosperar tiene, pero bueno, eso los tribunales dirán, en el peor de dos casos, por decirlo de alguna manera, la consecuencia sería volver a la situación original, de tal manera que no existiría una pérdida por parte del Ayuntamiento de San Sebastián, simplemente se desharía el contrato, pero devolviendo las partes cada uno de los bienes que se han comprometido, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es difícil que eso pueda llegar a suceder, porque lo que en sí parece que han impugnado es el convenio, no otra cosa. Pero en ese eventual caso no sería un perjuicio para las arcas del Ayuntamiento, porque sería una mala noticia, por supuesto, pero se retrotraería las posiciones. Y bueno, confiamos, como digo, en que podamos tener conocimiento de la demanda también en este tiempo que hemos decidido suspender la materialización de las disposiciones del convenio. Costa es en el resolución, bai da, haber, no da explicatzen deten, esta berdina noski, un metroko linea bat mantendu berrizatea, ibaiaren hertzetik, edo ogeikoa izatea, hor dar ogei metroko aldea dago, eta noski, ba, horre hongo dirateke, edifikabilidadeak, ezberdinak izango dirateke. Eta itzarmena, danak alku dutatuta dago, ogei metroko linea batekin. Ados, egindako badorazioak, horren arabera egindadaude. Ordan, alde horretatik, kostazen resoluziori bai da, funtsezkoa, zeren horrek albidetuko du, gauza batek da, badoratutakoaren arabera eginea dizatea, edo ez, ez detuzte bigarrenak erratatuko dutrik, baina hori bermatu egin behar dugu. Bigarrenaren kasuan, hau da, demandaren kasuan, hor, guk dakik guna da, itzarmenaren aurka egiten dueda demanda horrek. Demagun kasurik txarrenean, ez da, bi urte barru, honik ez dakit noiz, epaile batek esaten dueda, ba, itzarmen hori erabat nuldua deda. Zea jairu itzen zeit, baina gertaditeke. Hori horre da baditz, ondorioak txarrak izango dirateke, nigez dete zango onak direnik, noski, bertan bera geldituko ditzateke dako operazio guztia, eta posizioak bere jatorrira itzudiko dirateke dako. Hau da, terrenoak defentsaministerioaren eskuetara, baina dirua gure eskuetara gueltan. Horrez legoke gadera ekonomikorik, hori esan nahi nuen. Galera ekonomikoa zaizinen orduan. Bai, 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 bestean noski dago eda galera ekonomikoa, da, daro gehi metroko franja galtzen badimadezu, ba, egindezun badora ziua, erabat garestia da, esan nahi konuke. Horri da esan nahi nuen. Eta galdera bat, oza, elegite honek eda orkestu den kontu hau, oza, badakizue euneko eunean konbenioaren inguruan dela, edo izan lehike audientzia nazionala ekstra baita esatea edifizioak babestu egin berdigela eta horrezin dela deus egin. Neri, emengo txeko servitzu juridikoek adieraz ididatena, eta hori da dakidana, da itzarmenaren edukinaren ingurukoa, deda, edegitea. Ez beste gaioien ingurukoa. Horri da nik dakidana, momentu honetan. Quiero decir, por una parte, esta el tema da resoluzión de costas, que a mi hasta cierto punto tamén se me hace un poco incomprensible que cuando al final de lo que estamos hablando es de un acuerdo con un gobierno y forman parte del mismo gobierno el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Costas, pues tengamos que andar así. ¿Qué quieres que te diga, no? Pero bueno, esa es una cuestión. Y la otra, pues es un obstáculo que vamos a tener que sortear. Si últimamente creo que la política del Estado estamos acostumbrados a ver cómo se intentan bombardear muchísimas cosas en los tribunales, no? Yo creo que eso no nos puede parar o no nos debería parar. Lo mismo pasa en esta ciudad con algunas otras cosas, eh. Entonces, bueno, parece que se ha puesto de moda, pero eso es muy perjudicial para la gestión pública, evidentemente, y yo creo que, hombre, codas debidas garantías, pero que eso no nos puede hacer parar en los proyectos que tenemos entre manos. Porque entonces sí que se saldrían con la suya, que creo que es lo único que buscan, sinceramente. Un recurso parecido, ya les, bueno, el de Vox, no? En el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya les ha condicionado parte, no? De la operación. De Vox, de Áncora, quiero recordar, también presentaron un recurso en el mismo sentido. Entonces, esa sentencia del Tribunal Superior del País Vasco, pues evidentemente condicionó la operación, pero no la hizo imposible. Es decir, nosotros hicimos un análisis de los contenidos de la sentencia, lo valoramos con respecto a las posibilidades de edificabilidad que teníamos en ese ámbito y veíamos que no era crítico y por eso decidimos seguir adelante. Al hilo de lo que has comentado de que se te hace un poco incomprensible que estando dentro de un mismo gobierno tarde tanto, no sé si lo habéis comentado con el Ministerio de Defensa, si hay o que os dicen a ese respecto. Pues que la Administración General del Estado es como es. Pero sí que está trasladado al Ministerio de Defensa, por supuesto. La siguiente cuestión que ha pasado hoy por Junta de Gobierno Local es la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del Subámbito Añorra del Toquía y esto quiere decir que en el Pleno de Septiembre será cuando se produzca la aprobación por parte del propio Pleno. Decir, por recordar que lo que se contempla en este ámbito es la construcción de 248 unidades de vivienda de las cuales 46 son de protección social y otras 46 protegidas tasadas y 156 son de promoción libre. Aparte de la construcción de las viviendas lo que contempla este plan especial fundamentalmente es descubrir la regata que pasa por Añorra que en este momento va cubierta por otra parte sacar una nueva plaza que quedará en el centro de lo que es este desarrollo y acercar la estación de Topo de Añorra Chiqui a lo que es el propio barrio conectándolo de forma adecuada. La siguiente cuestión como decía es la relativa a la modificación del contrato del parking de Oquendo en términos muy similares a los que ya hicimos con el parking de La Concha y que ya os anunciamos en su día que contempla distintas modificaciones y entre ellas por destacar la de destinar 38 plazas de aparcamiento para turismos y la planta primera a albergar plazas perimetradas para 140 bicicletas motos y ciclomotores crear nuevos abonos y tarifas destinados a la ciudadanía ajustar las tarifas de junio a septiembre con el objeto de reducir el tráfico general e implantar puntos de recarga para vehículos eléctricos. La siguiente es la adjudicación del contrato de reparación de Videgorris que se ha producido hoy o se ha adjudicado a la empresa Asfaltia Sociedad Limitada que contempla una ejecución de tres meses y un presupuesto de 459.000 euros. Este proyecto tiene su origen en los presupuestos participativos llevados a cabo en el año 2021 y durante ese proceso se presentaron tres propuestas concretamente para la mejora de distintos itinerarios ciclistas de la ciudad una en la zona de antiguo eje de Hondarreta Universidades otra en la zona centro eje Amara Centro y otra en la zona de guía eje Gros Amara. El proyecto contempla esas tres actuaciones que se solicitaban en los presupuestos participativos pero también se han incluido otras zonas que requieren de renovación y en total serán 17 los tramos que se repararán. Gracias. Gracias.